Hola, buenos días. Hola, estamos aquí en las almenas recogiendo a nuestro cariche después de una larga espera y estamos encantados. Os recomendamos este criadero porque conocemos unos cuantos y es el que más contenta nos genera. Se han tratado muy bien y mirad qué contento está el pequeño de la casa. El rey de la casa. ¡Gracias!